El término castillo tiene su origen en la palabra castellum, diminutivo de castrum, lugar fortificado. La mayoría de castillos medievales catalanes se construyeron entre los siglos X y XV después de Cristo. Con el paso del tiempo sus restos se han convertido en la imagen icónica de una época y aún hoy son un rasgo característico de muchos paisajes del continente europeo aunque a menudo las construcciones que podemos ver sean el resultado de reformas posteriores. Cataluña como tierra de frontera entre dos culturas, la cultura musulmana y la cristiana, se convierte también en un magnífico escenario de intercambio de conocimientos y avances técnicos que afectan de una manera muy importante la arquitectura militar. El castillo, más allá de cumplir las funciones de defensa y control territorial, se convierte en un símbolo por su presencia en el paisaje que además de demostrar el poder constituye el elemento más visible de una organización territorial. Durante los siglos XIII y XIV el reino de Aragón se convierte en una verdadera potencia mediterránea. Es en estos momentos cuando la arquitectura militar medieval alcanzará su máxima expresión. En el siglo XV se configura un nuevo escenario en el que la evolución de la tecnología militar tiene un papel determinante sobre todo a partir de la generalización de las armas de fuego. Como consecuencia los viejos castillos quedarán obsoletos para desarrollar las principales funciones para las que fueron concebidos y la mayoría de ellos inician un proceso de decadencia que termina con su abandono definitivo. Con la consolidación del imperio hispánico la construcción de nuevas fortificaciones se lleva a cabo en relación con la defensa de las nuevas fronteras. Durante los próximos tres siglos su diseño sigue las tendencias de la época con edificaciones adaptadas al uso de la artillería y basadas en un nuevo diseño con la forma de estrella. Los hallazgos arqueológicos y textos medievales nos ayudan a entender cómo se vivía en los castillos, la función de los espacios, la alimentación, el comercio de productos y objetos empleados en la vida cotidiana. Conocer la evolución de los castillos catalanes es pues hacer un repaso a más de cinco siglos de historia, resiguiendo estas construcciones que se reparten por todo el territorio y que se convierten en parte intrínseca de su patrimonio. Gracias. 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 Gracias.